Es el segundo año que estamos haciendo las elecciones para representantes al Consejo Institucional del Colegio. Esto a partir de una reforma de nuestro estatuto que nos permite organizar nuestras tareas, prevé la incorporación de docentes regulares al Consejo Institucional y de estudiantes y este cuerpo colegiado asesora y decide sobre líneas de política institucional. Acompaña a la rectoría, por supuesto. Estamos eligiendo a los representantes del Consejo Institucional y nosotros presentamos una lista porque ya esto se hizo el año pasado y este año decidimos presentar una lista. El año pasado como que no nos animábamos porque era el primer año y ya cuando vimos más o menos como era todo, decidimos presentar una lista. Contame un poco qué te motivó a presentarte, cuáles son las ideas que tienen con tus compañeros de lista. Nos gustó la idea, nos parece que es súper interesante que los alumnos también puedan participar en estos temas y nada, proponemos mejorar el Wi-Fi en las aulas, crear un centro estudiantil, no sé, hacer más actividades recreativas desde actividades como educación física o en materias como ciudadanía, cosas así, así que eso. Y esto es, si se quiere, un ensayo de la vida democrática. En realidad están participando de la vida democrática y vos ya estás prácticamente en edad de votar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vivís todo eso? No, a mí me encanta, siempre me gustó. Yo todavía no voté porque cumplí 16 hace poco, pero no sé, me parece súper interesante y además hay un montón que están muy entusiasmados con todo y vienen a votar y hay un montón de chicos que vienen a las mesas, qué sé yo, con ganas. A mí cuando me dijeron que tenía que venir a la mesa no me enojé ni nada, la verdad que me pareció bastante interesante. ¿Cómo venís a participar hoy? ¿Venías con una idea? Sí, vengo con una idea porque depende de las propuestas yo voto, porque si no estás informado de las propuestas no sabés si van a cumplir alguna o si son demasiado buenas o si no te gusta alguna. Así que estuviste estudiándola. Sí, un poco. ¿Y optaste por una? No me digas por cuál, pero ¿qué fue lo que te decidió? Y qué sé yo, también quiero los integran, porque los integrantes son muy importantes en una lista, porque depende del representante y todo eso, porque hay algunos que no lo cumplen y otros que sí. Es más que nada por eso. ¿Por qué te decidiste participar en esa línea? Porque me parece importante poder representar a todo el ciclo básico y, no sé, ser la voz. El año pasado cuando se hicieron por primera vez, los chicos de la lista no nos contaron lo que iban hablando y todo eso, entonces como que nosotros no sabemos lo que se propuso, lo que no se propuso, por qué se pudo, por qué no, y nos parece importante, a mí y a mi compañera, que no está acá, pero nos parece importante poder comunicarle a los chicos bien, ser la voz de ellos y poder decirles también a ellos lo que pasa cuando hablamos allá. Está bueno esto de sentirse incluido, digo, porque no siempre ocurre que los chicos, los adolescentes o los niños estén incluidos en la toma de decisiones. Sí, está bueno, porque además ya como que nos vamos preparando, es el mismo método que se usa para votar en las elecciones presidenciales, así que está bueno, sí. ¿Y cuáles son los temas que más les preocupan en la lista? Aparte de la participación que me contás. Y nos preocupa la organización de las tareas y las evaluaciones, por ahí nos toman muchas en un día y como que se nos mezclan todos los temas, o que todos los chicos, por ahí las cosas que les molestan, se pueden ir a hablar de una forma seria porque por ahí vas a hablar algún tema que no te gusta, cómo está pasando y no te toman en serio. Entonces está bueno que sea esto para poder hablar con alguien que te vaya y te represente y diga bien qué es lo que te molesta, por qué te molesta y buscar una forma de cambiarlo.